A través de este comunicado de prensa, la concesionaria Ruta del Cacao informó que tras las labores de remoción de rocas en el PR30 más 200, sector colubiones, mata de cacao se habilitó el paso restringido y controlado en el sector de la Ruta Nacional La Fortuna Lebrija. En el escrito además la concesionaria expresa que dicha habilitación está sujeta a las condiciones del clima y comportamiento del talud que presentó el derrumbe.